bueno antes de comenzar el vídeo me gustaría por favor que te suscribieras a mi canal activar la campanita para que cuando yo subo un vídeo te lleguen todas las notificaciones de que lo he subido dicho eso empecemos con el vídeo bueno 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 chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de place brigade bueno el día de hoy os vengo a traer algo un poco distinto a lo que yo suelo hacer una disculpa ante todo por no haber traído contenido la verdad es que tenía un problema con la una actualización de samsung que han lanzado para la mayoría de sus dispositivos y una bueno de esas actualizaciones le ha caído a mi dispositivo lo cual básicamente es un asco por así decirlo ya que mi dispositivo es de 3 gigas de ram y bueno ahora mismo no puedo consumir las 3 gigas a qué me refiero con esto de que ahora mi dispositivo está consumiendo más de lo normal y no me deja mucho mucha giga de ram y bueno hay veces que se traba el juego y eso bueno el día de hoy os vengo a traer un vídeo en la cual estoy hablando sobre él me uno de los mejores jugadores de place brigade muchos ya lo debéis conocer bueno se hizo muy conocido en por ahí entre los años 2009 2010 y básicamente vamos a hablar un poco de él así que he dicho eso continuamos vale bueno si han escuchado la voz ya sabéis de quién estoy hablando su nombre es john gameplay es un youtuber que bueno básicamente si no me equivoco es de nacionalidad colombiana y actualmente está residiendo en chile bueno en santiago no básicamente bueno vamos a poner la partidita ya que quiero hacerlo un poquito más rápido el vídeo bueno la verdad que es ese grabar es la mejor aplicación hasta ahora para grabar simplemente que hace tiempo si quieren que haga también un review de mejores armas de brigada también decímelo en los comentarios así que vamos a mandar otro saludín para salvador mendoza un saludo para ti loquillo vale aquí básicamente si no me equivoco está jugando un captura la bandera si de hecho ahí se está podiendo apreciar y bueno más que todo la verdad es de que este el arma que está utilizando es un arma muy buena muy muy recomendable pero ahora cuál es el problema muchos en ese año entre el año 2000 12 13 si no me equivoco tenía muchas discrepancias sobre lo que vendría a ser las cuentas hackers y todo eso no y muchas personas de hecho lo acusaron el que era un hacker no sé que bimbombán uff disculpenme que se me apaga la pantalla soy medio subnormal bueno qué pasa muchas personas como que no le tenían fe a este a este brother y bueno decían que él era un hacker y bueno básicamente aquí tengo la respuesta de esto va a ser él tenía muchos diamantes ya que si no me equivoco en el año 2010 2011 más o menos por ahí salió una apk del juego o sea no es una apk que se descargaba desde alguna tienda no o sea desde alguna alternativa de tienda sino que fue desde la misma google play de hecho que los desarrolladores del juego no se percataron y lanzaron esa apk entonces el apk lo que si era que te daba diamantes y esas cosas como en la era la caja esa donde salen los bugs básicamente salvador mendoza un gran saludo que me mata uy no te atravieses que te ve a ti te atravieses que haces que haces no mueres no mueres ah si mueres pensé que eres inmortal bueno como habéis visto se ha bajado unos 3 4 más o menos por ahí la verdad es que este brother sabe jugar me gusta la forma en cómo jugaba si bien es cierto actualmente ya no está jugando mucho al blizz brigade juega más al fortnite y bueno está haciendo vídeos en su canal de chistes y ese tipo de cosas básicamente pero aún así en el año entre el año 2010 2015 2016 por ahí más o menos se echaba buenas partidas y la verdad es que yo siempre seguía ir creo la comunidad del blizz brigade la actual en actualmente ya casi muchas personas no hablan sobre este tema básicamente me preocupa una cosa al creder el prisionero de mi no hay